Uy, está gorda. Oye, esos son mercados. Dile por si acaso. Uy, también. Ah, te la vas allá. Pero el chito diría que la colgara, vos. No, boli, no está interrumpiendo la filmación. Uy, también los per Easter. Uy, también los perus y tindrem arte else. No es un grocery o de madera. Uy, también. Uy, también. Uy, también lobernamos. Uy, también lo damos. Tendamos. Tendamos, tenemos. Adelante. ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámenlo! 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 ¡Se distrajo! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡Muy bien! ¡Ay, gorda! ¡Corta!